Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy en una emisión más de Detona, en esas entrevistas tan interesantes que realizamos con el objeto de que la audiencia está enterada de temas relevantes. Y el día de hoy, pues nos da mucho gusto recibir, no es la primera vez, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, a nuestro buen amigo Juan Antonio García Villa. Buenos días, ¿cómo te va Raúl? Me da mucho gusto tener la oportunidad nuevamente, como dices, de saludarte y participar en tu programa. Muy bien, pues vamos a darle. Mi querida audiencia, el día de hoy les tenemos un tema no solamente relevante, sino muy interesante y que precisamente por ello invitamos a Juan Antonio, que es un experto en estas materias electorales. Como todos ustedes saben, vamos a tener una elección el día 2 de este año, 2 de junio, en la cual va desde la elección a la presidencia de la República, diputados federales, senadores, gobernadores, creo que nueve entidades, si mal no recuerdo, diputados locales, alcaldes. En total son más de 21 mil cargos que están en elección este día. Pero bueno, el día de hoy vamos a analizar cómo se lleva a cabo la calificación definitiva y cómo se entrega el acta de constancia al candidato, candidata o candidato triunfante el 2 de junio a la presidencia de la República. Debo de decirles que el INE es el responsable de operar todo este proceso electoral, pero como siempre hay inconformidades, las cuales se presentan a la FEPADE, que es la fiscalía especializada en delitos electorales, y también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero quien hace la calificación final es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y le queremos preguntar precisamente a Juan Antonio, nos explique este proceso, porque es muy delicado. Ahorita lo van a ver ustedes por qué. Escuchamos, Juan Antonio. Sí, cómo no. Como bien lo has dicho, Raúl, la elección que se va a celebrar el domingo 2 de junio, a partir de ahí cubre varias etapas. La primera es el siguiente miércoles a la elección. Estamos hablando del miércoles 5 de junio, dice la ley, a las 8 de la mañana se instalan lo que conocemos como juntas computadoras, que funciona una en cada uno de los 300 distritos electorales, para llevar a cabo el cómputo de la elección, o de las, en el caso de las federales, de las tres elecciones federales celebradas el anterior domingo. Empiezan por hacer el cómputo casilla por casilla, primero de la elección presidencial. Por eso las tendencias de la elección presidencial se van conociendo primero que las de senadores y diputados. Esto no quiere decir que ya previamente la opinión pública no haya tenido información suficiente sobre el resultado que tuvo la elección. Primero, pues por las encuestas de salida que el propio INE organiza y que en la noche misma de la elección da a conocer las tendencias. Segundo, por el programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, que es la acumulación de los resultados de todas las actas de casilla, según se van recibiendo en los comités distritales y se van transmitiendo al INE para que haga, lleve a cabo el, 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 la, la recopilación de los resultados. Pero son resultados preliminares, los definitivos, los oficiales, son los que van a surgir de cada una de las 300 juntas computadoras. Luego viene el periodo de impugnaciones y de objeciones y todo lo demás, ¿no? Hasta que concluidas, concluidas las impugnaciones, los resultados de las impugnaciones resueltas, llega el momento en que lo que hace la elección presidencial toca a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevar a cabo lo que dice la Constitución en su artículo 99, el cómputo final de la elección a la vista de las impugnaciones que se hayan interpuesto y ya resuelto. Entonces, una primera función que constitucionalmente tiene la sala superior del Poder Judicial de la Federación es, como ya lo señalaste tú, llevar a cabo el cómputo final de la elección. Primera tarea, segunda tarea, declarar que la elección ha sido válida y tercera tarea o función, declarar que el candidato o candidata que haya obtenido mayoría de votos en la elección es el presidente electo. Tres funciones, pues, muy importantes, obviamente, posteriores al día de la jornada electoral y que corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ya lo he mencionado, primero, llevar a cabo el cómputo definitivo en este caso de la elección presidencial. Segundo, declarar que la elección ha sido válida y tercero, declarar presidente electo a quien haya obtenido mayoría de votos. Esto, digo, así está en la ley, así está incluso en la Constitución, en el artículo 99. Y hasta aquí no, no, pues, no tiene nada de raro o de extraordinario. Es un procedimiento casi de sentido común desde el punto de vista jurídico. El problema es que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece una disposición en la que aparentemente hasta ahora nadie ha caído en la cuenta. Tenemos que decir primero que la Constitución dispone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se integra por un por un una sala superior y por varias salas regionales. La sala superior a su vez está conformada por siete magistrados electorales que son, como ya lo habíamos dicho, a los que correspondería llevar a cabo las tres funciones que le corresponden de acuerdo con la Constitución en el caso de la elección presidencial. Pero hay un hay un hay una una pequeña una pequeña por un pequeño problema, lo expreso de manera metafórica porque en realidad es un gran problema. Ya comenté que la sala superior está conformada de acuerdo con la Constitución por siete magistrados y resulta que en este momento solo están cinco magistrados. Los otros dos concluyeron su periodo el treinta y uno de octubre del año pasado. Quiere decir que prácticamente el día último de este mes cumplirá el la sala superior medio año con una conformación incompleta de faltan dos de sus siete magistrados y aquí es donde viene el problema. Pero el problema radica. Si mal no me acuerdo en que la ley establece que para llevar a cabo esa declaración definitiva del triunfo del presidente electo se ocupa que sean seis seis magistrados. Exactamente. Exactamente. Y ahorita nada más hay cinco. Ahí está el problema como tú bien lo has dicho. La la ley la ley dice. ¿Cuál ley? Bueno, pues la ley que corresponde al tribunal electoral como es del poder judicial. Se rige por lo que en esta materia orgánica dispone precisamente la ley orgánica del poder judicial de la federación. Esta ley orgánica del poder judicial de la federación establece en su artículo ciento sesenta y siete. Ciento sesenta y siete quinto párrafo quinto párrafo lo siguiente lo voy a leer literalmente Raúl dice para hacer la declaración de validez y de presidenta o presidente electo de los Estados Unidos mexicanos o para declarar la nulidad de la elección. La sala superior estamos hablando del tribunal electoral del poder judicial de la federación deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus siete integrantes. Si en este momento solo hay cinco y ya transcurrió casi medio año desde que faltan los dos y estando en pleno proceso electoral que arrancó el primero de septiembre y estando ya tan cerca, menos de tres meses ya la la elección de presidente de la república, pues es inexplicable que no se haya se hayan cubierto estas ausencias definitivas. ¿Por qué? ¿Por qué remarqué lo de ausencia definitiva, Raúl? Porque la ley orgánica del poder judicial de la federación hace una distinción muy curiosa. Entiende una cosa por vacante definitiva y otra cosa por ausencia definitiva. Se entiende por vacante definitiva cuando de manera absoluta queda vacante una magistratura porque se murió el magistrado, porque renunció, porque quedó imposibilitado por lo que sea, pero no ha concluido a un superíodo de magistrado. A esto la ley le llama vacante definitiva y le llama ausencia definitiva cuando, digamos, se presenta la falta de un magistrado porque el anterior concluyó su función. En qué está lo importante de esta distinción conceptual en que en el caso de vacante definitiva. Dice la ley que en casos especiales o cuando se requiera se podrá incluir como parte de la sala superior al magistrado o magistrada de mayor antigüedad y en el caso de que estuvieran dos o más con mayor antigüedad al de mayor edad para que venga a integrar transitoriamente la sala superior y así resolver el problema. Pero esta, pero esta solución solo se da cuando haya una vacante definitiva, no cuando es una ausencia definitiva. Entonces, quiere decir que si no se resuelve el problema que significa que esté incompleto o incompleta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde el punto de vista estrictamente jurídico hay imposibilidad de declarar. Primero, que la elección es válida, segundo, los resultados oficiales y tercero, declarar presidenta o presidente electo a quien haya obtenido mayoría de votos. Aquí procede que veamos a estas alturas del análisis, cuál es el procedimiento establecido por la Constitución y complementado por la ley para designar a los magistrados de la sala superior. Dice, dice la ley que cuando un magistrado concluya su periodo, el presidente de la sala superior o la presidenta de la sala superior comunicarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha quedado a Céfala una magistratura. La Sala Superior hace una convocatoria, perdón, no la Sala Superior, perdón, la Suprema Corte hace una convocatoria a todos los interesados en llegar a ser magistrados de la sala superior para que se inscriban, se anoten, se registren, da un plazo, estudia todas las solicitudes o todas las propuestas que personalmente hicieron cada uno de los interesados. La Corte discute y envía una terna al Senado. Envía una terna para que el Senado de los tres escoja al que va a cubrir esa ausencia definitiva. Dice la ley que el Senado dispone de 15 días para resolver. Voy a continuar con el proceso en el caso de que el Senado diga que no le satisface ninguno de los propuestos en la terna. Le comunica a la Suprema Corte que le envíe otra terna en en el improrrogable término de tres días. Y la la Suprema Corte le envía una nueva terna y el Senado tiene que resolver en cinco días. El problema es que nos encontramos en la primera fase. La Suprema Corte desde noviembre del año pasado ya le propuso dos ternas al Senado para que resuelva. El Senado debió haber resuelto dentro de los 15 días siguientes y aquí es donde nos encontramos. O sea, una de nueva cuenta, una nueva maniobra del grupo oficialista para que no se re no se integren debidamente. Pues en este caso, órganos tan importantes del Poder Judicial como ya lo hemos visto que ha sucedido en el caso de quienes conforman el órgano superior de los organismos constitucionales autónomos, como fue el caso de la del INEA. Entonces, esto quiere decir que, bueno, antes de hacer esa pregunta, déjame hacer una pregunta antes. Esto quiere decir que todavía el Senado podría resolver esa situación o tú crees que ya está fuera de tiempo y de forma? Bueno, está fuera de tiempo porque ya transcurrió los 15 días, pero pues como todo se pudiera aquí se pudiera interpretar que resolvió que no. No, aplicando la figura de la de la negativa ficta, pero no, simplemente con que le diga la corte, pues pues no, envíame otra terna. No habría problema. El problema es que está sin constituir debidamente un órgano constitucional tan importante como es la Sala Superior del Tribunal. Esto quiere decir que entonces esta negativa, como tú le llamas bien, está amañada, es decir, con el propósito de que no se integre los dos magistrados que faltan en la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Es correcto? Digo, pues no, no es que sea correcto, pues así, los hechos así lo demuestran, no? Ok, entonces es una sospecha que tiene fundamento para darle más claridad. Pues el fundamento es la realidad, porque así ha ocurrido, así está ocurriendo, mejor dicho, no? Muy bien. Ahora, a partir de esta conclusión obvia, pues pueden venir otras hipótesis, ¿no? La primera y más importante también que surge claramente es a qué obedece esta omisión, a qué obedece esta actitud del Senado de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no esté integrado con sus siete componentes, sus siete miembros. Pues especulaciones o hipótesis puede haber, puede ser varias, ¿no? La primera es que llegado el momento de que se califique la elección presidencial y aunque la, aunque el requisito no esté en la Constitución, sino en la ley, se puede alegar este órgano no puede legalmente cumplir con, con la encomienda porque está integrado de forma, pues no parcial, sino está incompleto, ¿no? Obviamente no se pueden reunir seis donde solamente hay cinco. ¿Qué es lo que puede suceder? Si un grupo, vamos, vamos a plantearlo a manera de hipótesis, ¿no? El grupo oficialista pierde las elecciones, pues sigue, sigue el proceso, cuando llega al punto final va a decir, las desconozco porque el órgano que está calificado, que lo está calificando, está incompleto. Y ahí se nos viene un problema serio, ¿no? Ahora, gana las elecciones y yo te aseguro que el mismo septiembre, aún con un Senado diferente, de inmediato van a aprobar a los dos magistrados que para entonces estarían faltando ya desde los diez meses antes. Pero tengo entendido que la fecha límite para que el tribunal, la Sala Superior del Tribunal, califique y declare ganador es el seis de septiembre. Por eso, el Senado se instala en septiembre. O sea, se instala el día primero de septiembre y el día dos nombran a los magistrados y... Pues, pues, si tienen mayoría, si ganaron... Hacen un pass track, por decir algo. Como lo han hecho muchas veces. Pero si lo pierden, pues van a arrastrar los pies, como los han arrastrado hasta ahora. Ok. Entonces, esto está condicionado prácticamente a la voluntad, al deseo. Yo solamente lo estoy planteando a manera de hipótesis, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto, es hipótesis. Pero a final de cuentas, Juan Antonio, es una realidad. Sí, sí, sí. Lo que estamos especulando en este momento, ¿cuál podría ser el resultado? Tiene sustento en hechos reales, pues. O sea, incontrovertibles. Porque así lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ¿no? Ok. A mí lo que más me sorprende, Raúl, es que, siendo algo tan evidente, tan palmario, hasta ahora nadie lo haya notado. Yo no he visto... Ya ves que todos los días llegan cientos de textos y artículos y comentarios sobre el proceso electoral, pero ahora, salvo un artículo que yo publiqué en El Financiero hace tres, cuatro semanas, nadie lo ha notado. Me suena no solamente a indiferencia, sino me suena a que les vale gorro, que no hay interés, que no hay un seguimiento puntual por parte de los miembros del Senado y de la mesa directiva a final y de los líderes de cada una de las bancadas. Bueno, yo creo que ellos sí deben estar conscientes de esto. No, me refiero a la opinión pública. Me refiero a los analistas políticos. Me refiero a los académicos, a los estudiosos. Bueno, es probable que yo no veo todo lo que se publica. Evidentemente nadie lo ve o lo lee. Pero reitero, no he visto por ahí algún comentario, algún análisis estrictamente de este asunto. Juan Antonio, hay un grupo de alerta democrática que imagino que tuviste que se instaló el día 8 de febrero. Viene trabajando desde meses atrás. Este grupo está integrado por ex magistrados, por ex representantes del INE y expertos en derecho electoral y toda esta materia que ellos tienen como objetivo fundamental estar observando que este proceso se lleve a cabo de acuerdo a lo que establece la ley e ir alertando donde hay algunos problemas. Entre ellos está gente que tú y yo conocemos, como es el caso de Marco Baños, que tú lo conoces. Sí, cómo no. Está Teresa González Luna. En fin, hay varios más. Son nueve de ellos. ¿Tú has tenido algún contacto con ellos? No, no, no. Absolutamente ninguno. Ok. No. Muy bien. Creo que es un tema que ellos tienen que ventilar, además por el peso de sus responsabilidades y de la experiencia que tienen, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien. En el caso del Senado, que esa era la pregunta que te iba a hacer hace unos minutos, ¿tú crees que todavía la oposición pueda tener la capacidad de llevar a cabo este tema a la mesa y llegar a algún acuerdo? Bueno, lo que ocurre es que aparentemente el grupo mayoritario no tiene ningún interés en que el asunto quede resuelto. Porque debo aclarar... ¿Es mayoría simple o mayoría calificada? Es mayoría calificada de las dos terceras partes. Ah, caray. Es parte del problema. Porque la Suprema Corte hace la propuesta, seguramente, bueno, no seguramente, obviamente no es lo mismo como en el caso de la ministra de la Corte que la propuesta surja del Ejecutivo a que la propuesta surja de la Corte. Muy diferente, ¿no? Claro. Entonces, si la propuesta surge de la Corte, pues al grupo mayoritario del Senado, aunque no tenga la mayoría calificada, pues seguramente no le satisface. Igual que quedarían muy satisfechos y contentos si la propuesta fuera del presidente. Ok. Pero bueno, puede ser una jugada, como se dice coloquialmente, una jugada de tres bandas. Me refiero yo que es una indicación del Ejecutivo y simple y sencillamente la está operando el Senado. Ah, claro. En el oficialismo, ¿verdad? Como ocurrió, igual que en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Así es. Que, por cierto, la Corte modificó, bueno, no modificó, autorizó a que funcionara con un integrante menos de su órgano de dirección, porque hasta el momento ha arrastrado los pies y no ha nombrado a nadie. Y bueno, nombró, nombró inicialmente a uno y el presidente lo vetó. Sí. En este caso no hay facultad de veto o de observación por parte del presidente. De hecho, en este proceso de la elección de los magistrados de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no interviene en lo absoluto el presidente de la República. Bueno, tú acabas de dar la respuesta del porqué. Es una carambola de tres bandas, con tacos chuecos, pelotas cuadradas y la mesa de billar llena de hoyos. ¿Por qué? Porque como no tiene facultades el presidente, entonces dice, ah, bueno, ahí sí nos encargo, senadores del oficialismo. Pues sí, así es. Así es. Esa es una interpretación ya mía, ¿verdad? Por supuesto. No, 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 pero pues eso te lleva al sentido común. Claro, claro. Bueno, caray, Juan Antonio, pues agradezco mucho esta explicación técnica, pero con unas repercusiones políticas enormes. Por último, te preguntaría, en caso de que no pueda ser calificada la elección ni declarar ganador al presidenta de la República, ¿qué consecuencias traería? De lo más grave, porque recordarás que no solamente hace dos declaraciones, dos declaraciones en la sala superior. ¿Cuál fue el resultado definitivo de la elección? Y segundo, como tú lo acabas de mencionar, ¿quién se ha declarado o a quién se declara presidenta o presidente electo? Sino una que está también ahí en la Constitución, en la ley, declarar la validez de la elección. O sea, caemos en el marasmo porque la elección no puede ser declarada ni válida ni inválida. Estamos en el peor de los mundos. O sea, sería vivir prácticamente una situación híbrida que no nos conduce a nada. Absolutamente, al caos, porque la elección ni fue, le reitero, porque es función de la sala superior, declarar la validez. Pero resulta que no solamente no la declaró válida, tampoco la declaró inválida. O sea, ni la declara ni no la declara. O sea, se queda en el limbo. Así es, exactamente en el limbo. En el limbo. Esa pudiera ser el resumen de todo esto. Imagínate, Raúl, el caos jurídico, político. ¿De gobernabilidad? De gobernabilidad, de organización política, en todos los órdenes. Porque no tenemos presidente. El presidente que termina sus funciones el último día de septiembre, pues ya las termina y punto. Pero no tenemos presidente. ¿Hay ahí algún ángulo jurídico que se nombre a un presidente en turno, a un presidente? No sé cuál sería la decisión. A pesar de que la Constitución se reformó recientemente para dar una solución a esa hipótesis, creo que para este caso no la hay. Igual que si no la hubiera, fíjate, si por alguna razón una catástrofe, digamos, un sismo, que afectara a un gran número de distritos electorales, porque los sismos se dan en estados muy poblados, o sea, Estado de México, la Ciudad de México, o sea, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, etcétera, que estuviera incompleta, incompleta la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar? La Constitución no trae una solución. Pues claro, las repercusiones se extienden a la integración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Porque la Constitución no trae una solución. Pero la posibilidad de que haya un sismo el día de las elecciones que impida la realización de estas en más de 150 distritos es muy remota. Como también era muy remoto que dos sismos ocurrieran el mismo día de años diferentes, mismo día y mes de años diferentes. Así es. Por eso el orden jurídico tiene que tener previstas, sobre todo en materia de gobernabilidad, todas las hipótesis posibles. Ok. Caray, Juan Antonio, pues creo que esta conversación ha resultado ser muy interesante, pero también llena todavía de aristas y de ángulos que no conocemos, ¿verdad? Sí. Por último, Raúl, a mí me gustaría hacer insistencia en la distinción conceptual entre vacante definitiva y ausencia definitiva, porque no faltará alguien que diga, bueno, pues la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación trae la solución. Manden llamar al magistrado de sala regional con más antigüedad o de mayor edad, o dos, y con eso se cubre. No, esa solución solo está para cuando hay una vacante definitiva de un ministro que no ha completado su periodo. Que no es el caso. Esta solución no aplica tratándose de ausencias definitivas, es decir, cuando un ministro concluyó su periodo. Ok. Pues no me despido, porque final de cuentas vamos a tener que seguir conversando sobre este tema, Juan Antonio. Cualquier novedad que surja, tú bien sabes que las puertas de Tona y de mi programa están abiertas, y si yo tengo alguna información, la compartiré contigo. Muchas gracias, Raúl. ¿Cómo no? ¿Verdad? Muy amable. Te mando un abrazo y muchas gracias. Igual, mucho gusto. Mi querida audiencia, seguimos en contacto, porque hay más entrevistas en el transcurso de las próximas horas, y mañana también. Hasta luego.